Hola, soy Lucas, tengo ocho años. Abril. Me llamo Don Miguel y tengo cinco años. Me llamo Paula y tengo nueve años. Me llamo Juliano y tengo siete años. Me llamo Bernadita. Me llamo Dulce. Yo tengo nueve años. Un telescopio es como para ver las estrellas, para ver más de cerca. Es cuando lo pones en un patio y ves las estrellas y los planetas. Un montón de cosas puedes ver con eso. Es cuando vos querés ver la luna o algún planeta. Cómo no sabes qué es y también las estrellas. Un telescopio es algo que vos lo podés poner en un patio y mirar las estrellas y los planetas que hay. Es para ver las cosas del espacio y las cosas de una cosa, muchas cosas. Es que tenés todos los meses cuando te fijas qué día es y cuándo es tu cumpleaños. Para ver las fechas de los días, los meses y los años. Para ver qué día es hoy o mañana. Son todos los meses, semanas y días. Te tienen marcados los fines de semana, también los días importantes y eso. Para hacer las comidas. Porque si vos tenés que ir al doctor y no te acordás qué día era, vos lo podés marcar con algún marcador y ese día vos te fijás. Es para saber los días qué día es y qué día de semana es. ¡Chau!